Han empezado los Juegos Olímpicos y eso solo puede significar una cosa para los vagos y parásitos como yo y es que como todo español de bien voy a estar todo el día sentado en el sofá viéndolos y criticando barra gritando barra opinando sin tener ni idea de cualquier deporte que se me ponga por delante en la televisión y bueno, en el vídeo de hoy voy a poner los deportes que he visto por la tele en estos primeros días de Juegos Olímpicos que por cierto, estoy haciendo este vídeo a 1 de agosto y se ha liado en Twitter una bastante gorda con una boxeadora argelina que, bueno, la gente, mucha gente la critica porque dice que es trans pero no es o sea, se ha liado mucho pero bueno, eso es un tema aparte en el vídeo de hoy voy a poner los top deportes de los Juegos Olímpicos como he dicho antes, pero no voy a poner los típicos deportes famosos que ve todo el mundo en plan fútbol, baloncesto, tenis, boxeo, etc que estos deportes todo el mundo ya los conoce y los ve aunque no sean Juegos Olímpicos el vídeo va a tratar de gemas por descubrir, de diamantes en la capa 65 es decir, deportes que no tienen tanto reconocimiento como los que antes he nombrado y solo se suelen ver en los Juegos Olímpicos en el puesto número 7 comenzamos con Remo mítico que estás a las 3, has acabado de comer y encajas tu culo en el sofá pones la tele, están los Juegos Olímpicos y está Remo y la verdad que este deporte es un deporte que mola, la verdad están ahí remando, tal, tal, pum, pum eso al final, el remo mola, ¿no? pero vamos, que la verdad, siendo sincero, no tengo ni idea de cómo va, ¿no? en plan, sé que tienen que ir moviéndose ahí con los remos en la canoa esa, ¿no? tac, tac pero bueno, se supone que es una carrera, bueno, creo, ¿no? pero bueno, me suena que en España había uno que era bueno en esto, ¿no? que se llamaba Saúl Cravioto, que es policía municipal y le entrevistó el hormiguero un grande Saúl seguimos con badminton qué bueno es el badminton o como mi tío lo llama, el tenis de mujeres pero, ojo, esto no es una cosa que yo haya dicho, vaya ni estoy de acuerdo con esa afirmación el badminton es un deporte tan válido y bonito como el tenis y no solo de mujeres, también lo juegan hombres el badminton lo veo porque básicamente de pequeño en segundo o primero de la ESO te hacían jugarlo en educación física y la verdad que era brutal, molaba mucho porque al principio parecía en plan así fácil en plan un poquillo divertido te tiras flojo, vas con tu compañero, no sé qué, tac, pases pero en cuanto vas mejorando empiezas ahí a meter unos zambombazos la típica de que saltas y tac y lo metes para abajo que pareces ahí el nadal del badminton y mola bastante, la verdad y también decir que hay una española que es buenísima que se llama Carolina Marín que si no recuerdo ha ganado ya varias medallas en los Juegos Olímpicos anteriores y juega hoy 1 de agosto los octavos contra el estadounidense Beth Zank ánimo Carolina ánimo contra Beth Zank en el quinto puesto tenemos a Tiro Deportivo este deporte la verdad que no lo conocía antes de estos Juegos Olímpicos y si os soy sincero, ni lo he visto pero he visto en Twitter fotos y vídeos de cómo van de los participantes y madre mía, qué aura la competidora coreana del sur del sur parece la protagonista de una serie de Netflix así, flow, el juego del calamar en plan, aura increíble de esta chica y luego está el competidor por Turquía que va el tío ahí con la mano en el bolsillo sin cacharros de esos que lleva todo el mundo para apuntar ahí en los ojos que vamos, o sea, este tío es un auténtico un auténtico o no sé si puedo decir la palabra un auténtico crack y viendo estos dos no sé con quién ir en verdad no sé si ir con la surcoreana que tiene flow en Netflix o con el turco que parece mi tío después de dos cervezas probando su copeta en el campo en el cuarto puesto está salto la salto es mítica o sea, sobre todo el de la barra esa que le ponen ahí arriba que uno va corriendo ahí pum 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 sin el palo eso hay que resaltarlo que va corriendo ahí pum y salta por encima de la barra a ver, el que va corriendo y salta a ver cuánto de lejos llega también está bien pero mola más el de la barra sin palo el de palo también está bien pero sin palo mola más y es que algunas veces tú lo ves y dices pero madre mía pero dónde están poniendo la barra están locos y va el HP que esté compitiendo que suele ser siempre un italiano no sé por qué y va el tío pum 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 corriendo y la salta y te quedas en plan ¿cómo? ¿qué? este tío de dónde ha salido y de españoles que hagan esto no recuerdo así ningún español a un español que haga esto nada, nada pero bueno en el top 3 y bronce del top está el ping pong y este ¿quién no ha jugado alguna vez al ping pong? con amigos con familiares lo que sea el ping pong tiene algo bonito y es que a cualquiera que le preguntes oye ¿te mola el ping pong? te va a decir boah tío me mola soy buenísimo cuando quieras nos echamos uno y te reviento ¿soy mejor que vuestros novios? sí sí soy mejor que vuestros novios ¿gano más dinero que vuestros novios? sí ¿soy más exitoso que vuestros novios? sí ¿soy mejor tío que vuestros novios? sí ¿soy más atractivo que ellos? probablemente también una frase así en plan oh me gusta soy muy bueno es que esto es de ley todo el mundo se cree que es buenísimo el ping pong y es que relativamente es fácil ser bueno porque es un deporte entre comillas fácil o sea obviamente en el alto nivel es increíblemente difícil pero en niveles bajos como estamos hablando en plan con amigos familia etc es fácil o sea en plan tienes que ser muy especial barra tonto para que para que aunque sea tu primera vez jugando no dar un par de tiros así en plan bueno y así como dato China domina absolutamente el ping pong o sea es una locura ha ganado 32 veces el oro de 37 que se han jugado domine absoluto del ping pong por parte del gigante asiático la plata va para la natación la natación deporte mítico de las olimpiadas en plan lo he puesto aquí por representativo y también porque tiene a uno de los mejores y mayores atletas de la historia que es Michael Phelps el estadounidense que tiene 28 medallas de oro 3 de plata y 2 de bronce aparte de varios recomondiales o sea y real lo de Phelps muchos lo califican como el mejor atleta de la historia yo lo pongo en el top 3 pero siendo sinceros y abro mi corazón aquí en este vídeo ante todo youtube y es que jamás he visto una carrera de natación y si lo siento soy un mierdas pero si soy más sincero todavía tampoco es que tenga planeado el oro futuro porque no me entretien y el oro del top es para atletismo y es que es el deporte más representativo de los juegos también es el más antiguo ya que lleva desde las primeras olimpiadas celebradas en la historia allá por el siglo V AC en Grecia y es que lo he colocado aquí un poco por aparte de ser muy representativo vital por Usain Bolt el hombre más rápido de la historia y uno de los mejores atletas de la historia para mí mi mi deportista favorito de la historia en plan el que más me gusta como deportista y es que esta barbaridad de ser humano posee ocho medallas de oro y varios récords mundiales que siguen sin ser superados lo de Usain Bolt es brutal y el atletismo es el deporte más seguido de los juegos olímpicos y creo yo que es porque es el más simple en plan no hay mucho en plan solo tienes que correr y ya o sea una carrera de toda la vida de Dios es el único deporte que se pone a verlo tu abuelo en la televisión y lo entiende y bueno amigos llegamos al final del vídeo dejad en los comentarios cuál es vuestro deporte olímpico favorito o sea bueno de los no convencionales sin contar fútbol baloncesto etc dadle un like y suscribiros que ayuda al canal a seguir creciendo y nos vemos en la próxima adiós